Bueno, nos encontramos con el propietario de Refrigeración Caminos de la localidad de Matorrales, en donde justamente le queremos consultar porque seguramente en esta época del año donde mucha gente se llega y consulta sobre los aire acondicionado. Sí, bueno, el aire acondicionado, digamos, es algo más difícil, digamos, de mantener. O sea, el cliente lo que debe hacer es mantener limpios los filtros, que es lo principal. Y bueno, fijarse si evacúa bien el equipo, si no se sale el agua hacia afuera. Y después, bueno, ya ante cualquier otra eventualidad, tiene que llamar a gente capacitada para que lo vea, o sea, para medirlo si le falta refrigerante o por falta de rendimiento, digamos. ¿Y qué tipo de recomendación le daría a aquella persona que, bueno, va y quiere comprar o adquirir un aire acondicionado? ¿Qué le aconseja? Y bueno, lo aconsejable es medir los metros cúbicos que tiene el ambiente donde le quieren instalar. O sea, a raíz de los metros cúbicos se saca un cálculo y de ahí se da la frigoría que necesita. Y bueno, después el comercio, el vendedor. Usted va en el comercio, le pregunta, tengo un ambiente, por ejemplo, de 25 metros cuadrados, y el comerciante ya le va a decir qué tipo de equipo necesita. ¿Y a qué grados de temperatura se usa el aire? Lo aconsejable son 24 grados, que es lo que aconseja ahora todo, digamos. Pero bueno, hay personas que lo usan un poquito más bajo o más alto, pero lo aconsejable es 24 grados. ¿Podría decirnos qué tipo de consulta es la que le hace el vecino, la persona que lo llama a su domicilio? Y la consulta es muchas veces por el tema del consumo que tiene. Ya los equipos nuevos son todos equipos de bajo consumo, que digamos, no hay que ver con los equipos que eran 10 años atrás. Pero bueno, son todo lo nuevo, digamos, son todos de bajo consumo. Incluso otra recomendación, cuando van a comprar la gente, hay que ver la clase de equipo que es. Puede ser clase A, clase B, clase C. La clase más alta, la clase A, digamos, sería la clase de menor consumo, menor ruido. Y bueno, eso tiene mucho que ver también en el precio. Hay muchos puntos, entonces, que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir un aire acondicionado. Sí, es cierto. Lo fundamental es eso. Ver la clase de equipo que es. Si es clase A, clase B o clase C. Y en esta época del año, seguramente, muchísimas consultas, ¿no? Sí, consulta y demanda de servicio. Con el calor, las máquinas fallan. Cuando están apagadas, no falla ninguna. Bueno, ¿podrías darnos algún teléfono para que la gente se comunique, si tiene alguna duda? Y bueno, también, ¿dónde se encuentran? Sí, nosotros nos encontramos en la localidad de Mato Arrales. Y bueno, nuestro teléfono es el mismo previso de acá de Villa Rosario, 03573. Y mi número es 155-13-370. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!